El alcalde de Ticapampa se salvó de ser víctima de delincuentes dedicados al robo de autopartes. El hecho se registró la noche de ayer a espaldas de Real Hotel Huascarán e Independencia cuando ya todos dormían. Los vecinos del lugar reaccionaron al ver a dos personas en actitud sospechosa que manipulaban el vehículo del alcalde de Ticapampa, Pedro Gochachín Ortiz, procediendo a retener a uno de los fascinerosos. Siempre sufrimos mucho robo. Uno de ellos ha entrado, como me ha visto salir, se ha vuelto. Y entonces yo me he pasado, he despachado, está agarrando, ha abierto, ha sacado ya el carro, ha sacado ya las cosas de acá. ¿Qué canta que les haces? No, no, no. Uno está bajo arriba, mientras que agarramos a esto. Pero yo, en mi momento, a ver, ¿y está a la hora? ¿Tú vas a venir? Ante la presencia del personal de Serenazgo del Distrito y efectivos policiales, el sujeto se identificó como José Cervantes Rodríguez, director técnico del equipo de fútbol Obreros de Ticapampa, quien negó ser el autor del presunto robo frustrado. No ha robado nada. ¿Qué voy a robar si están todos los sacados? Mira, pero la batería está salida. Está bien, pero él lo habrá sacado, pero yo no he hecho nada. ¿Qué más saca el virus? Pero yo no he sacado nada, pues. Tú le has ayudado a abrir los dos sacados. Señora, ya le he dicho a él. Yo te he dicho que ya te he dicho el nombre. ¿Ha sacado con él, no? Claro. Se comprobó que la capota de la camioneta se encontraba abierta y se había forzado la batería, por lo que se procedió a la intervención del presunto implicado siendo trasladado a la comisaría de Guaraz para las investigaciones del caso. Acá nos encontramos robando ya, aferra ya, entre dos. Uno se ha corrido por allá. Por allá se ha corrido. Llámame a la comisaría. No quiero estar.